Vamos a probar la técnica del sellado inverso. Habíamos hablado de eso en algún video, que se los voy a dejar por acá o por acá. Lo pueden ver, ahí lo vamos a explicar mucho mejor de lo que se trata esta técnica. Esta es una pieza de 2 kilos y medio más o menos, la vamos a hacer entera. Este contenido de grasa lo vamos a dejar. Se trata de un corte que está en el pecho del animal, en otros países por eso díganme cómo se llama esto. Y tiene la particularidad de ser una carne más complicada, más seca. Una carne más que puede salir o muy buena o un desastre. Entonces con la técnica del sellado inverso que ahora les voy a mostrar. Y vamos a caer también acá, preparé una salmuera. Una salmuera media modificada, tenemos agua con sal, agua caliente con sangre. Y puse un poquito de laurel, un poco de ajo. Y lo vamos a ir bañando continuamente, usando por ahí el papel aluminio. Y esta técnica del sellado inverso. Y bueno, se la resumo. Vamos a trabajarlo con fuego muy lento, muy lento. Cuando lo pasemos acá se los voy a explicar bien. Y al final le daremos un sellado fuerte para poder lograr caramelizar o dorar la carne. Ahora vengo, tenemos las grasas, ponemos las grasas. Y yo les explico bien y presten mucha atención para que esto, porque si esto sale bien, es un éxito. De ver, nosotros lo vamos a hacer tipo sándwich, con el chimichurri, que también tenemos la receta. Y vamos a ver, esperemos que sea un éxito. Volvemos cuando estén las grasas. ¿Seguimos? Bueno, vamos a explicar la técnica. Vení, acércate acá. Esto es clave. Clave. Tenemos la tapita entera. Vamos a salar nomás. No mucho, ¿eh? Vamos a poner... Y por qué les digo no mucho, ¿eh? Para esta pieza, ahí. Sal sola. Ninguna cosa más rara. ¿Por qué no mucho? Porque recordemos que vamos a ir con la salmuela. Esta es la parte importantísima de este sellado inverso. Miren, ¿eh? ¿Vamos la mano? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres. Catorce, quince, recién me empieza a quemar. Eso es lo más importante. Hacer este corte con muchísimo cariño y con fuego muy lento. Y con tiempo, ¿no? Entonces la vamos a depositar simplemente acá. Y vamos a ir manteniendo esos quince segundos que les abré. Ustedes verán que tienen muy poquitas grasas abiertas. Yo antes calenté la parrilla, de todas maneras. Ahí lo vamos a hacer. Es muy rico, pero tiene que hacerse bien. Mantenemos quince segundos. Por ejemplo, una hora, una hora veinte. Alternándolos de helado. Y cada veinte minutos, cada quince segundos. Perdón, quince o veinte minutos la salmuela. Vamos a venir acá y con mucho cuidado, sin churrear para mucho, le vamos a ir rodeando acá arriba, ¿eh? Esta salmuela no tiene que quitar romero, ajo, sal, un poquito de condimento de carne y todo lo que a ustedes les parezca. La vamos a ir rociando y manteniéndola con humedad. Otra cosa que voy a hacer, yo ahora la voy a envolver con un papel aluminio. De nuevo, esta parrilla no tiene techo. Ustedes tienen la clásica parrilla que se cierra, la cierran y va a mejorar mucho la cocción. Va a ser más difícil así, pero lo vamos a lograr. Es excelente, pero cariño y amor y ya les digo. Una hora más o menos, una hora diez de un lado, treinta minutos del otro lado y al final, como la técnica de sellado inversa que les había explicado, le vamos a dar el caramelizado y el sellado final para hacer los sándwiches. No lo arrebatemos porque esto hace así, mirá. Lo arrebatas de fuego, se dobla como una chancleta, o una hojota, o una pantufla, como se dice en otros lados, y se pone duro, así que no se puede. Este amor, tan mal tratado, sabes, no da para más. Vamos a ver cómo va, Patrio. Pasó como una hora. Lo vamos a pegar. Lo fuimos almohoreando con esto, desde acá de la parte de arriba, manteniendo la humedad. Lo vamos a dar vuelta. Mucho cuidado. Pero vean también que yo no le quité la grasa. Está llegado el caso, el que no la quiere comer, la saca después. Porque esta grasa ayuda a la humedad, a que definitivamente ayuda a la ternura del corte, ¿no? Ven este calor uniforme, despacio, con esa técnica de los 15 segundos. Lo vamos a dejar ahí. Un poquito más de esa almuera. 15, 20 minutos, enche en de, enche en de sin miedo, no más. Que se mantenga esa humedad ahí. Ahí lo vamos a dejar por media horita. Y lo vamos a chequear. Tengan en cuenta el punto de este corte. No lo sequemos, no lo sequemos para nada. Lo vamos a tratar de buscar un punto jugoso, a tres cuartos. Porque no es un corte que se admita mucho seco. ¡Cálmate! ¡No tengas miedo de volar este cielo! ¡Aunque mientras yo simularé que no me doy cuenta! Acá estamos terminando. Pasó como una hora y media, ¿eh? ya mi experiencia me dice que esto está en el punto que estamos buscando tierno con el dedo lo vamos a romper lo que le vamos a dar siguiendo la técnica del sellado inversor un golpe de calor bastante fuerte para poder caramelizar un poco vamos a caramelizar las caras para que quede bien crocante y acumulamos una buena voce de fuego ojo, esto es un minuto de cada lado, dos minutos y listo ahí, vamos a caramelizar este lado está bastante bien caramelizado lo vamos a dejar ahí ahora le vamos a agregar un poco más de fuego y en dos minutos te muestro cómo quedó bueno, 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 a ver a comer, eh esto se está, lo dejamos reposar unos minutitos, cinco minutitos para que se acomoden y se distribuyen los jugos y ahora yo solo tenemos pancito tostado acá me voy a hacer un buen sanguche mirá lo que tenemos acá famoso chimichurri está la receta aquí arriba y ahí está el video en poquito tiempo van a saber hacer un buen chimichurri argentino probemos, a ver logramos la ternura vamos a cortarlo si van a hacer un sanguchito yo les recomiendo que lo hagan finito ven como el cuchillo yo sin hacer fuerza yo les recomiendo voy a insistir con esto este punto de todas maneras la tapa al ser irregular probablemente es de este lado van a conseguir también para la gente que le gusta un poco más de carne seca vamos a sacrificar un poco acá ven ahí hacen unos cortecitos finitos ven no lo pasen de ese punto a este corte porque no corremos serios riesgos de estar en problemas de que se ponga muy firme la carne yo esto miren lo que es esto miren lo que es esto se deshace se se hace hebras así como estoy yo con la grasita y todo acá arriba para ustedes y en honor a ustedes me voy a hacer este pedazo de sancho miren vamos a dejar ahí el chimie argentino miren un buen colchón de chimie y vamos yo creo que con estas dos miren lo que es lo importante antes de terminar y ponerme a comer que se yo es eso lograr con una cocción paciente recuerden la técnica de la mano unos 15 segundos vamos a ir manteniéndolo sin apurar la humectación con el con el chimichurri de otra manera apurando el fuego va a ser muy difícil que este corte salga bien bueno esto va a estar caliente voy a dejar un poquito aquí arriba vamos a cortar un poco y esto vaya un saludo especial a todos los seguidores acá me quedo uno ven se desprende sola la carne mirá los dejo me lo como gracias por ver el video atentos a los próximos videos y suscríbanse si pueden me ayudan a mi revisen esta técnica y sean felices como dice ahí adiós a ver mirá mmm 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 No te asustes, algo distinto pero bueno